No precisamente en destino final, en Pueblo Por eso me había sorprendido Si, pero te digo, es la pantalla favorita de Bardi Siempre que pueda te va a llevar allí Aunque el matchup no corresponda Bueno Hablando de matchups, yo no sé mucho personalmente de este Pero creo que Ike puede tener muchos problemas ahora de entrar a Pac-Man Yo, de hecho, diría que este matchup lo gana Ike En general, Pac-Man pierde contra todos los españachines Porque le hacen muchísima presión Y sobre todo porque castigan muy bien los landings Después de Lidran Es like, ahí le ha liado un poquito Pero yo el problema que le veo a Ike en este matchup es una hora de entrar Porque cuando estás a Bebe y Pebe realmente no te va a entrar Mientras que no veo a Ike con las herramientas para entrar, ¿no? Exacto Sí, el problema no es entrar El problema es que tienes que tocarlo Y cuando lo toques ya y a partir de ahí lo revientas a Pac-Man Uy, 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 el agua Que puede hacer milagros pero a veces te puede fastidiar un poquito las stocks Yo realmente espero ver un game con el I-30 ahí que estaría bastante guay Sí, cuando hace el side-by ese, ¿no? Porque lo tiene que hacer, lo tiene que hacer O que el loop B también puede hacer el mismo Sí, ¿no? El mismo game, pero Bueno Oh, ahí Le da con las vitaminas de la manzana Rica, rica Uy, la verdad La verdad Bastante valiente ahí Pero el dash attack de Pac-Man Muy conocido por ser altamente incastigable El like confía en el destino Del Smash Confía en el poder del Smash Pues hay donde ver dificultades Las dificultades para Ike Pac-Man deja el trampolín Y realmente Ike no tiene nada Dash attack Que no va a conseguir un follow-up Pero sí que va a conseguir otro dash attack Muy bien, Pepe Hace muy bien trabajo Castiando esos side-by de Ike La verdad no es fácil En general Una cosa que sí que puede hacer bien Pac-Man Contra Ike Es lanzarle las naranjas Cuando esté haciendo un side-by O Golpear con un nair ¿Por qué? Porque así cancelas La animación del side-by Y lo tiras para afuera Y puedes quimpearlo Oh, qué bien leído la parte de Sly Aprovechando Cubriendo ahí todas las salidas del borde Sly caminando Como un macho alfa Realmente sí Algo hace bien Ike Es cubrir el borde Sí, sí, sí La verdad es que Tiene un buen edgeguard Tiene buenas herramientas Pero No tanto edgeguard Más bien cubrir tus acciones A la hora de salir del borde O sea, es un personaje Que si tuviera un poquito más De movilidad de aérea Yo diría que Estaría casi roto Movilidad en general Lo que le falta a Ike Sí Porque Tiene muy buenos ataques Como tal Oh Con mucho hitestud Oh, qué buena Por un momento he pensado Que no le iba a dar el side-by Pero Se ve que Pepe contaba Con que el primer golpe Le ayudaba a conectar el segundo Y la verdad Ha estado bastante guay 1-0 para Pepe La campana side-by Que En 2015 Era Super high Era en plan Dios mío Pac-Man puede hacer eso Y ahora Es super común Es que aquí Estamos acostumbrados a Pepe Ya, estamos tan acostumbrados a Pepe Es que No nos hypea tanto Pero realmente Es bonito de ver Sí, realmente Hace cosas bastante chulas Pepe es Un jugador muy curtido Por ser muy estudioso Intentar descubrir Todo lo que puede De su personaje Y luego vuelvelo en práctica Claro Lo que pasa Con los trameros Muy bien escapado Por parte de Pepe Spain De ese grab Sí, yo creo que Precisamente contra Contra otros personajes Igual, ¿no? Pero creo que contra Ike, Pac-Man Tiene muchas herramientas A la hora de escapar Ya sea Nair, Abbi Sí, sí, sí O simplemente Es masia muy bien Cuando le grabean O simplemente Aprovechando que Ike no tiene la mejor Fin data del juego Y se puede salir con aereos Sí, sí, sí Aunque después De un grab Si lo timeas bien Puedes hacerle Un Fustul A Reset Y puedes rascar Bastante porcentaje Vamos Bueno, hay autopsil Para quitarse La slide encima Uuuu ¿Ves? Realmente creo que Ipp se ha precipitado mucho No creo que sea buena idea Atacar el escudo de Ike Ike no tiene buenos autopsil Pero sus grabs son muy buenos Me sorprende como Pepe Spain Se... Qué buen counter Se va tan rápido De los grabs Ese side B que Golpea Masear es un arte En este juego Sí, masear es un arte O sea Hay muchas formas de masear Hay un vídeo que Te lo explica Y todo Sí, Biffin Mazus Tiene un vídeo Sobre maseo Y las formas óptimas De hacerlo Hay personas que incluso Se cambian los controles Para smashear mejor No, hay Kenko por ejemplo No tiene taunts Sí, Bardi igual Bardi se las quita también Se las quita Uuuu Sí Es como Uuuu No podré hacer disrespect Pero sí que me podré Escapar mejor de los grabs Bueno, estos formos Hacer taunts Guau, cuántas naranjas En un momentito Demostrando que Esto es Valencia Que Valencia es Un lugar donde Hay muchas La granja Realmente a mí la naranja En esta bacha Me parece un ítem muy bueno Sí, sí, sí Le tiene 20 rápido Y línea recta Y le puede dar Muchos problemas a Ike Más que nada Por donde envía A personajes como Ike, Cloud Little Mag Tiene un mag muy horizontal Sí, sí Es de las mejores frutas De Punkman Y lo bueno es que Sale rápido Guau, esa manzana No tarda nada en salir Guau Ahí Creo que ha sido Más culpa de Sly Que de mérito de Pepe Ese Hydran Creo que si se hubiera recuperado Algo más alto Podría haberlo evitado Pero bien pesado Por parte de Pepe Sí, sí Muy bien pesado Por parte de Pepe Pepe Creo que Sly No se lo esperaba tanto Pensaba que Le daba tiempo A ir al borde Realmente las letras de Pepe Son siempre una pesadilla Cuando cubre varias opciones A la vez Y tienes que decidir En un momento Y te equivocas La cuestión que te llevas Es muy fuerte No ha entrado del todo bien Ese Dacia Tag Pero Pepe Spain Que aún aguanta la partida Realmente Es ahí De haber montado Y tenemos que Tener una cuenta Algo en cuenta Pepe Spain Es un tramero Creo que Creo que Sly Uy No lo matará Sí, sí, sí Yo digo No lo matará Porque será Campo de batalla Pero sí Sí, sí El útil El útil Que pega muchísimo Partida bastante even Sly Me parece Que se adapta Muy bien A las partidas La primera partida Del anterior set La había ganado De DeDe Sí, realmente Yo creo que Los castigos De Sly Y de Zmartia Han sido muy buenos Todos Sí, sí, sí Es un Meritorio jugador Digno de Los grandes leagues De los grandes leagues Sí Vamos aquí La counter pick clásica De Pepe Nunca falta En nuestros torneos Alguna partida En Omega Willy Omega Willy La versión final De Willy Oh, doble Ya va F-Tip Sí, pero Sly es inteligente Y ha mantenido escudo Porque realmente Pac-Man Casi nunca va a intentar El grab Porque no solo es un grab Malo Sino que tampoco Suele sacar mucho De él Es gracioso ver Esta partida Porque Se basa en que Pepe Spain Tiene que huir Y Sly Tiene que Aproximarse Es muy bonito Ver como Está huyendo Ahora mismo No veo a Pepe precisamente huyendo No, sí Pero porque Uy, pues espera Oh, creía que iba a volver A tirar la campana Para intentar Paralizarlo en una segunda Tal vez ha sido un misclick Eso Uy, no consigue castigar el wifi No creo que lo matara No creo que lo matara Pero sí Yo creo que también Ha sido un misclick Pero vemos a 13 A Pepe sentándose Probablemente En un porcentaje Muy bajo Mientras que Sly Está empezando ya A desesperarse un poco Pero Sly Mete Dos o tres espalazos Y ya lo tiene A porcentaje De matar Sí, pero vemos Oh, wow Wow Dios mío Sly No me hagas esas cosas Madre mía Parece que Sly No ha calculado muy bien Ese aproach Sí Realmente Los smashes De Pac-Man Cuesta predecirlo No sabes Si está haciendo Un smash O si se está Quedando quieto O A ver Si lo ves cargando algo Suele ser porque es un smash Lo que pasa es que Los smashes de Pac-Man Son disjointed Y a veces Eso desconcierta Un poco a la gente Sly Que Destruye el Hydran Con un die Un buen intento de trap No ha podido ser Realmente Se había llevado Uuuu Muy buena por parte de Sly Sí Eso ha sido Muy peligroso Para Bepe Pero Bepe No soy inteligente Y ha mantenido el escudo Vamos a ver Si Sly Consigue remontar esto Sly Que Le hace un counter Pero No Le pega Sí Una vez Vamos a comer Pelete en el 6B Adquiere armor Si quiere Si quiere interceptarlo Tiene que ser al principio Sí Pepe Spain Que Está consiguiendo La ventaja En este match Vemos ahí Vemos ahí como Bepe Castiga el escudo Con el trampolín Un clásico también Diciéndole a Sly Ah que tú te sabes adaptar Pues yo también Buen desatack Por fin consigue Igualar los stocks 60% de desventaja Para Sly Vamos a ver Si se consigue Recuperar de esto O va a ser partida Para Bepe Bepe ya tiene Cargada una campana Y le va a hacer El combo de campana A Pesmash Lo mata Pero ha sacado Bastante porcentaje Por lo que Igualmente vale la pena Ahora ya Lo debería de matar Sly Ha intentado Coger la campana En su lugar Está paralizado A sí mismo Sly Condiciona Ahí Perdona Bepe Spain Que condiciona Sly A huir Ahí vemos Los combos De Ike Abajo porcentaje Que son escasos Pero existen Pepe Spain Busca el Fire a llave No sé Si 140% De fire a llave Mira ves Llave sola Si si que era Porcentaje Porque Ike Es un poquito Pesado 2-1 Para Pepe Vamos a ver Si Bepe Consigue Colarse en la gran Finals O vamos a tener A Sly En su lugar Si consigue Remontar este set A veremos 2-1 Por parte de Pepe Spain Y quien irá A la gran Final Contra Piticla Sly O Pepe Spain A los dos Les ha ganado Piticla A uno En winner semis Y al otro En winner final Vamos a ver Quien es digno De volver A hacerle La revancha Pues aquí Hay un inicio Algo pausado Si Si Estos personas Estas personas Se lo toman Con paciencia A Bepe se ha ido Un poco La pinza Y ha tirado La manzana Para el escenario La verdad Buen trampolín Miss click Por parte De Sly No El F-Mas ha estado bien Pero ha sido Buena por parte De Bepe Que ha hecho Un cross up Colocándose A la espalda Mientras que Sly se esperaba Que se colgara Delante Y pues ha tirado El F-Mas Si Uy Ha tirado El galaga Hacia abajo O me lo ha parecido A mi O sea Ha rebotado En la pared Si Ha hecho Un efecto Raro Creo que La fresa Mete muchísima Presión Con los Viles Y los Files Es la fruta Que menos he visto Utilizar a Pac-Man En general La fresa Es que Igual para gimpear Puede ir a veces bien Por su trayectoria Pero no es una fruta Que haga mucho daño Ni mucho knockback Ni Sea especialmente He visto más usos De la cereza Que de la fresa Sí, es que la cereza Comba a P-Mas Y comba más cosas Y se puede sacar Más partido De la cereza Uy Esa llave Mucho cuidado Es más Si tiras la cereza Contra cualquier cosa La puedes clashear Sí Puedes deshacerte De ese Buen proyectil Sí, porque además La cereza es la fruta Más rápida Por lo que Exactamente Uy, ese F-Mas De nuevo Uy, 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 uy Pepe ahí cortando El rollo rápidamente Pensaba que Iba a volver A adelantar La campana Ahí Pepe Uy, casi se lo lleva La hydrant Mucho peligro Esa campana No lo matará No lo matará Pero al siguiente Sí Sly muy inteligentemente No castigando Los ataques de Pepe Sabiendo que Uy, uy, uy Sly que se ha precipitado Que quería gimpearle Pero Le ha metido El 6-B O sea, Pepe Y vemos a Sly acercándose De forma muy cautelosa Andando y con el escudo Uy, ese Es decir Que casi matará Muy buen Muy buen Contra Muy buen Contra Otra parte De Sly Si voy a hacer Primer stock O sea Si consigue aprovechar El rage O Porque Sly que lo estoy Haciendo Lo estoy viendo Que está haciendo Mucho roll Pero De estos Panic roll ¿Sabes? Sí A ver Cuando estás a 149 Es normal Sí En el sentido de que Sabes que cualquier golpe limpio Se va a llevar Otro stock Sí Tampoco es que Tuviera Mucho escudo En ese momento Y tampoco Tampoco O sea Pacman Eso piensa que te pueda castigar Muy fuerte los rolls Tiende a hacer bastantes rolls Sly Sly Está entrando a jugar Seguro Sabe que Bebe Busca ya el KO Uy Un pelín precipitado De parte de Pepe Igual confiaba en el exceso Que Sly Operara el escudo Claro Es que cuando ya estáis A 166 No piensas en Rascar más daño Piensas en matar 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 Es lo que he dicho antes Los Spagmas raramente Piensan en el grab Claro Buen aire Finalmente Pepe le ha costado bastante Este stock Vamos a ver si Consigue acabar con este stock Más rápido que antes O va a ser Sly Presiona muchísimo Suspudo Es que va a empatar el set Uy Buena cinta por parte de Pepe Dash ataca A nada A veces parece que Pueda convear Pero A veces no convea Depende mucho del porcentaje De ahí Si sigues conveado Con los attacks de Spagman O sea Realmente Muchas veces Tienes que hacer La frame trap O leer cosas Y es un piada Mucho piada Pepe con ese Hydrant De traicionero Uy Había leído la finta Pero mala ejecución La lástima Ha hecho Dire A tierra ¿Sabes? Si, si O sea Creo que Sly No era muy consciente De donde estaba Pero había leído bien la finta De todas formas O sea La finta leída Y no golpeada No castigada Oh Y si Finalmente se da ese attack Se da ese attack Que matan muchísimo Llegamos este set A la quinta partida Tienes que tenerlos Muy en cuenta Los dash attacks De Ike Pepe Spain Diciendo que Quiere la pasta Pero Antes de la pasta Seguro que Pepe Spain Lo que quiere es el honor Demostrar que Puede ganar A un muy buen Ike La pregunta siempre es La pregunta es Honor o dinero ¿Será el mejor Ike de Europa? No No lo creo No lo creo Saludo a Zegone Que me dice Hola Willy Y prosigamos Con la partida Está bastante interesante 44% Le ha metido La verdad Tengo curiosidad Por saber Que le ha baneado Slay a Pepe Para dejar abierto Destino Que creo que es Si no la mejor Una de las mejores Las pantallas De Pac-Man Yo creo que Le habrá baneado Lailad Pero por el hecho De que es Lailad Tal vez Pero es curioso En mi opinión Esta es la mejor Pantalla Para Pac-Man Si Yo también lo creo Por eso me extraña Que haya permitido De volver aquí Pero bueno Puede ser lo que te has dicho Ha baneado Lailad Porque no simplemente No me apetece jugar En esa pantalla Igual se siente cómodo Como practica tanto Eli que en For Glory Dirá Que más me da De momento Está siendo un buen comienzo Para Slay Esta partida Tiene el melón En la mano Pantalla Igual para Pac-Man Pero aquí Vuelve a las manos De Pepe La ventaja la está teniendo Ike Eso sí Pepe Spain ahora Tiene el rey Faire a nada Vemos ahí la fresa La que hablábamos antes Uy Uy Vaya es que precisamente Justo digo que No veo mucho la fresa Y Pepe Decía usala Dos veces seguidas Lo has hecho apuesta Para decir Ah que no Que no utiliza la fresa A ti tienes una fresa Seguro que mañana Hemos un vídeo Subido el Pepe De 101 usos De la fresa de Pac-Man Seguro No me extrañaría Para nada Igual es Es la fruta Que tenían que utilizar Los Pac-Man Desde el primer momento Para ganar Quien sabe Quien sabe Yo quien soy Para juzgar Al Pepe Spain Al Pac-Man De Pepe Spain Que diga Vemos aquí La campana Oh 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 Uy Que lástima Había hecho la parte difícil Que darle ahí Con la campana Y Ah Fallar No sé por qué No le ha golpeado Yo tampoco Ha sido muy raro Ya me lo explicará Después Pepe Spain Tal vez tendría que haber Inclinado un poco más La trayectoria Uy Uy La partida Que Uff Si Pepe ahora No mata A Sly Va a tener muchos problemas En ganar la partida Uy Uy Tampoco sé Lo que acaba de pasar Ahí Realmente Uy Ese Hydral La vez pintar ahí No ha sido La mejor De las ideas Si Pero algo tenía que hacer Sly Pepe Spain Que ahora Tiene que remontar Como sea Y Sly Que tiene que llevarse A Rascar solo un poquito De porcentaje Y buscar el kill Realmente Ike Tiene muy fácil Ahora para buscar el kill Prácticamente Todos los tits De Ike Matan Api 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 no creo Uy Ese u es más Que peligro Uy Sly que se ha comido Dos Tres frutas En un momentito Cuatro se iba a comer Pero la cuarta Pero la cuarta La ha escudado Y Pepe Que ahora está Iba a decir Que estaba Dominando el neutral Pero no Sly no se lo está poniendo Para nada fácil Es importante Es importante Ahora que Sly Intente no precipitarse Porque es cuando te precipitas Que el rival te suele remontar Si, si, si Hay que mantener la compostura Uy Esos rolls Que peligrosos son Se va y se va a llevar Finalmente Tres, dos, cuatro Sly Al final Tenían que entrar Todos esos aéreos Más tarde Tenían que entrar A ver Se caga Vista Así Vista 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 Vista